Tal vez lo presintió mi corazón O en tu mirada vi Tan claro el frío del adiós O en estas nubes grises hacia el sol No sé, tal vez ¿Acaso todo coincidió? Pero lo cierto es Que hoy me dejas sin tu amor En el final voy a dudar Sobre por el reto De ver a tus brazos En el final sobreviviré Aunque me encuentre Sacaré fuerza Volveré a tener vida de nuevo Buscar en otro amor La verdad En el final sobreviviré En el final sobreviviré A final sobreviviré Sobreponerme, no, no me verás llorar No es el final, sobreviviré Aunque me cueste morir, sacaré fuerza Volveré a tener vida de nuevo Buscaré en otro amor la verdad Trataré de borrar tu recuerdo Me haces mal pero yo A tu ausencia sobreviviré ¿Cómo es posible matar tanto amor? ¿Quién fue el culpable? ¿Cuál fue la razón? Sí, dímelo No es el final, voy a lograr Sobreponerme, no, no me verás llorar No es el final, sobreviviré Aunque me cueste moriré Sacaré fuerza Volveré a tener vida de nuevo Buscaré en otro amor la verdad Trataré de borrar tu recuerdo Me haces mal pero yo A tu ausencia sobreviviré 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 Gracias.